A ver, aquí obviamente, aquí obviamente me falta una letra, pero que no la tengo, es una letra que no tengo, las gafas estas, algo podría hacer con ellas, supongo, usarlas. Bolígrafo, mirad. Ahí sí, por favor, que termine el calor ya, porque no Pugmes. Vale, no, esto es algo que hemos evolucionado. ¿Puede ser? O que sea, o en Boston. O en Volgograd, Rusia. ¡Mamá! 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 Tiene que ver algo con los números. A ver... Tiene que haber alguna, en estos monitores tienen que darme alguna pista, obviamente. Estos monitores tienen que darme una pista, obviamente, porque si no, ¿para qué los enciendo? Me tienen que dar una pista, 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 pista. ¿Pero cuál? ¿Pero qué es? ¿Qué pista es? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué pone aquí? ¿R? ¿No se que pone esos números? ¿No se que dicen esos números? ¿Se han cargado ya los bots? Nice. Pinchis, pinchis bots. Bueno, es para nada. Está, de hecho, aquí marca las 4 y 23. Exactamente. O sea, eso está bien. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a apagar las luces. A ver si con las luces apagadas me da algún tipo de pista diferente. No. ¿Por qué está en pausa? ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Y es que sabes que es lo peor. Que seguro que es una gilipollez. Lo peor es que seguro que es una gilipollez. Como un piano. Como un piano de grande. ¿Eh? Seguro que es una gilipollez. Una puta gilipollez. Un pillano de grande. Estoy seguro. ¿Con qué puedo usar esto? Estoy completamente convencido de que es una tontería. Está marcado también el... La fecha, el mes. Tengo problemas, Raulico. Tengo problemas con este juego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, no. Este ha marcado la fecha. No implica nada. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas ver lo que hay aquí? No quiero ver lo que hay aquí. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a mirar por el otro lado. Aquí es donde estaba la Biblia. ¿Qué haces? Se me había solo el ratón Aquí no había nada más Aquí están las pastis Anda, mira Guardar una colilla ¿Puedo combinarla? ¿Dónde podría usar esto? Vale, aquí ya no creo que haya nada más Y aquí tenemos el tema de la cosa esta ¿Puedo combinarla? ¿Puedo combinarla? Ah ¿Pero cuál es el...? ¿Cuál es la gracia? ¿Vale? Vamos a hacer una cruz con este? ¿Cuál es la hueá de hacer esto? ¿Qué es lo que hay que conseguir aquí? ¿Cuál es la finalidad? Me acabo de dar cuenta de eso, por cierto Me acabo de dar cuenta de eso ¿En qué se tienen que transformar estos? O sea, el truco en el caso es que la forma que tú eliges Es la que se aplica a los demás Por ejemplo, si eliges una línea Se hace una línea Si eliges un guión Se hace un guión Si eliges una X Se marca una X Si eliges Claro, pero ¿qué pasa si yo elijo ahora una X aquí? Claro, esto no puede ser No sé si aquí me dan algún tipo de pista Dice, no puedo usarlo No puedo usarlo No puedo usarlo No puedo usarlo Aquí, sí, claro Aquí, sí, claro Aquí te dan una serie de Aquí te dan una serie de combinaciones ¿Vale? Por ejemplo La gotita esa Con el triángulo Pero no te dice exactamente qué hacer ¿Qué forma hacer? Vamos a ver Vamos a hacer el palito Por ejemplo De momento ¿Vale? Vale Entiendo lo que pudiera ser también Vale Gotita también Con la I Rara Vale Gotita también Con la I Rara Vale, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Cliquear Todos los Todos los Juntar todos los Los símbolos Tal y como están en el cilindro Y luego Intentar Variar la forma A ver Eso puede ser Vale La C Esta Con la Con el símbolo Raro Este Vale Es la C Esta Con el símbolo Raro Vale De hecho No se No se No se Montan Vale La C Esta Con el símbolo Raro Vale Vale El interrogante Extraño Con el El interrogante Extraño Aquí Con el Oía Esa No puede ser Ah vale Ok 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 El interrogante Extraño Con La Con la Del principio Ok Con la El O sea El interrogante Extraño Tiene que estar Aquí Y como este está bloqueado aquí Vale, como este está bloqueado aquí Vamos a Poner base Ok Perfecto Ok Ok Vamos bien Ahora El interrogante extraño otra vez Con el símbolo raro este de narices Vale Vale, perfecto O sea, el interrogante raro este Con este símbolo Perfecto Pero para poder hacer esto Esto tiene que cambiar Muy bien Perfecto Ahora Ahora bien Seguimos La cecerilla con la V Vale La C con la V O sea, la C con la V O sea, la C con la V Y ahora supongo que se trata De encontrar la forma Puedo hacer Vale Hacer esto Vale Aquí un cuadrado No Es que claro Como no tengo ni puta idea De lo que hay que hacer Como no tengo ni idea Ni idea absoluta De lo que hay que hacer Si, es el mismo de ayer Claro El problema es que aquí no te explican Lo que tienes que hacer Y como puzzle A nivel de O sea, a nivel intuitivo El puzzle no lo es mucho Así que La reacción es en los símbolos De los bordes En estos de aquí Ya Está claro El problema Lo confuso son Con estos ¿Sabes? Lo confuso es Que hacer con estos ¿Cuál es la hueá de De En qué posición hay que ponernos? Porque mira Yo aquí tengo el cilindro este Que te junta Que te junta Los símbolos Que los une ¿Sabes? O sea Que te dice La lágrima esa Va con el triángulo La lágrima otra vez Con la mierda Esa No sé Son runas Que no entiendo Entonces claro Cuando lo juntas Por ejemplo Lágrima Con triángulo Le das así Pero es que le puedes dar Varias veces Le puedes dar Varias formas Posibles Y estaba intentando Pensar Qué forma Tiene que ser A ver si En el cilindro En el propio cilindro Te daban alguna pista Pero es que no Lo único que pone Es la forma De Si te fijas La barra Tiene forma De más Entiendo que lo estoy Haciendo al revés A lo mejor No el cilindro No se puede mover Entiendo que a lo mejor Lo que hay que hacer Es dejar en azul Estos A ver Este Este hay que dejar Este hay que dejar Un azul Y este Y este también Hostia Esto es un follón De cojones Podría ser Podría ser También O sea que Que sea Unir estos Pero en vez de Cliquearles Dejarlos Encendidos Que sean Estos Los que se queden Encendidos Podría ser Podría ser Vamos a intentarlo El siguiente El siguiente símbolo Es Es la Vale La mierda Es Ok Este es No Este Ay dios Eh Eso me lo tendría Me lo tendría Que apuntar A ver Dame un segundo Voy a hacer Lo que voy a hacer Es hacer Un pantallazo A esto Y poner Pero en Paint Un segundo Un momentito Un momentito Eh Ah nice Un segundo Voy a ponerme More Si si Es un picatoste Es un picatoste Es un picatoste Es especial Vale Lo menos ya lo tengo abierto A ver Lágrima con Lágrima con esto Encendido Lágrima Con este Encendido Vale Entonces Estos Se pueden ir Al trasto Vale Estos De esta línea Ya no necesitamos Ninguno va a ser encendido Vale A ver De la C Cerilla invertida Necesitamos que esté encendido Este Entonces Este no puede ser Digamos Una línea Aquí Vale Y digamos Otra línea Aquí Y Y Y Y Y Y Y Una X Por ejemplo Y aquí Una X Por ejemplo Vale 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 Vamos a dejar esto así Ok La CC Esto es un follón importante Un follón Muy Muy importante Me estoy Me estoy volviendo Cotocrocker Vale Vale Esta la necesito Encendida Pero esta no Vale Vale Creo que esto Está bien así Vale Vale Creo que esto Está bien así Vale 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 Perfecto Ahora El interrogante Necesitamos El interrogante Necesitamos El V Está Y el parito Este Que también está Vale Entonces A lo mejor Aquí Exactamente El parito Muy bien Muy bien Vale Entonces De V Ya tenemos Estos dos De la Aquí No necesitamos Nada O sea Esto puede estar Así Y de aquí Necesitamos V Así que a lo mejor Aquí podemos Hacer una X Nope Dios Lo hemos Hecho Dios Mi cabeza Dios Mi cabeza Me va a reventar La puta cabeza Estoy muy feliz Estoy muy feliz Si ha aparecido Una bonita Fantasma Por aquí Oh Dios Oh Dios Oh Dios Mío Vale Necesitamos 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 A Un Un Gracias por ver el video.